Siempre te recuerdo Mujer, de vivir los cincuenta no tendrías que tenerte No subir dos o tres kilos o quedarte sin poder No pasé enrolgada, nadie podría saber Era más de una noventa lo que querías esconder Nadie podía imaginar que un comentario sin querer Podría hacerte odiar, tu cuerpo está llegando Este es la imaginación Por esa maldita obsesión que te apartó de vivir No quieres ni oír hablar de la comida Y no consigo encontrarle una solución Hoy es tu cumpleaños Solo soy Hoy cumples veinte años Y no estás conmigo Pero aún te siento aquí Yo te quise así con el corazón En tus palabras Porque conmigo yo me sentí ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? ¿Quién me robó? ¿A dónde voy a ir? Y si no te tengo y si no tengo que hacer Y si no te tengo por mí En tus palabras Ya, 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 ya me voy sin ti, no respiro, te enseño cada vez más Cómo le explico mi vida y no volverás ¡Sigue, sigue! Te voy a pedir y te voy a rogar Si regresas será cuando tú quieras Y te puedo buscar, ya dije dónde estás Que te tengo que dar para que vuelvan Te juro que no es divertido Jugar así con la ilusión Porque he puesto yo en ti Además de la piel, alma, vida y corazón Sé que vas por ahí, presumiendo de ser Libre como un gorrión o como el aire Dices que es el amor, un impulso, una voz Solo un acto distinto, razonable Si alguna vez por ahí lo mismo Estabas ciego que hoy en el Señor Porque he puesto yo en ti Además de la piel, alma, vida y corazón Pensando solo en ti Cosas, cosas que estás a creer Cosas, cosas que estás a creer Todos por el mundo Sabes que estoy aquí, no, no Extrañándote y pensando solo en ti Pensando en ti, pensando en ti Oye Vivo Vivo pensando solo en ti, corazón Vamos Quiero animo Oye ¿Qué será cuando no estás? Oigo tu voz Respiro fuerte en emoción Estás inyectándole la antigua a mi corazón Que vas Latiendo fuerte por ti Y no te acercas a mí Y sale en ver, sufriendo la calma Se me sale el alma Yo te digo que Así, así, así Te quiero Así, así, así Me adoro Así, así, así Te tengo amarrada a mi cuerpo y a mi corazón Así, así, así Te digo Así, así, así Te digo Así, así, así Te digo Que suena mi guitarra, sea mi corazón Me gusta seguir tu juego Sé que no te detendrás No existes Sé que no te detendrás Me provoca tu manía loca, loca Loca, loca Me despido Sin quedo pasar Y me pongo a sentir Como agota, agota Tuve cola y mi vida se soñaba Yo, 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 yo Se me quiero Gracias por ver el video